Pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron Dancing at the ghetto, in the ghetto, RG in the ghetto, in the ghetto Dancing at the ghetto, in the ghetto, in the ghetto, in the ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody Estamos flow rasta fatty, ya perfecto ese body Mamito, estás bien